y en la promulgación de la sentencia. Esta audiencia es el paso final en el juicio. Bueno, nos conectamos con la Corte Nacional, donde se encuentra Jacqueline Rodas siguiendo el proceso. Jackie, ¿se estima ya una hora en que pueda terminar esta larga diligencia? Alfonso, Teresa y amigos, buenas noches. Pues no, todavía no hay certeza sobre la hora en que podría terminar la audiencia. Hay varias versiones, pero por ejemplo, en la mañana se nos dijo que podría terminar a la una de la tarde y vemos que hasta esta hora seguimos de aquí. En este momento está interviniendo ya Allen Berbera, el abogado del presidente de la República. Sus argumentos se han centrado básicamente en la responsabilidad que tendría Diario El Universo por el editorial del periodista Emilio Palacio. Ellos argumentan en este sentido. Sin embargo, ya fuera de la sala de audiencias durante todo el día, ha habido reacciones de parte del presidente de la República, de otros abogados de Diario El Universo, pero respecto a la noticia que se conoció la noche de ayer sobre esta denuncia que hizo la jueza Mónica Encalada. Sobre esto y todo lo que se vivió este día, tenemos un informe que lo presentamos a continuación. A lo largo del día, cinco abogados de Diario El Universo sustentaron el recurso de casación. Señalaron presuntas irregularidades cometidas por el juez Juan Paredes y por la anterior sala penal que negó todos los recursos presentados por el medio. Durante once horas, solo hubo un receso de diez minutos y otro de media hora. El presidente se ausentó de la sala por tres ocasiones. Publicó en su cuenta de Twitter que el universo tiene como estrategia perder el tiempo y llamó a que hoy mismo se conozca el resultado de la sentencia. Cierta presión, por favor, hemos dicho, vamos a hacer vigilia porque estos señores, la estrategia, ya es clara, ustedes creo que se han dado cuenta, es evidente, lo que quieren es quemar tiempo para que la sentencia no se ratifique el día de hoy y se prolongue esta incertidumbre. Esto fue respondido por Joffre Campaña, abogado del periódico. ¿Cuál es el mensaje? Jueces, si ustedes no resuelven hoy, tengo a mis simpatizantes abando en vigilia. Esto es terrible, inaceptable en este país. Yo creo que ya es hora de decir basta. Además pidió que se investigue la denuncia realizada por la jueza Mónica Encalada, quien a través de un escrito informó este martes que Gutenberg Vera, abogado del presidente, ofreció dinero para redactar la sentencia contra el universo. ¿Por qué no lo dijo a su tiempo? ¿Cómo es que él tiene esos documentos, hasta video, la parte acusada? Eso es gravísimo, eso es causa de nulidad de todo el proceso. Según Joffre Campaña, esta audiencia irá hasta por lo menos las 10 de la noche. Jacqueline, ¿están obligados los jueces a emitir su pronunciamiento esta misma noche, una vez que termine la audiencia, o no? Alfonso, bueno, ayer, por ejemplo, el juez Jorge Blum nos comentó que no está estipulado en el Código Penal el tiempo que tendrán los jueces para deliberar. Y aunque ahora ya estamos en el sexto abogado, vale indicar que luego cualquiera de las partes puede tener acceso a su derecho a la réplica. Ellos, luego los abogados, se retirarán a deliberar y en caso de que hoy termine esa deliberación, todos pues estamos a la expectativa de que el fallo se dé hoy mismo, pero todavía esto es incierto, Alfonso. Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline, por el informe completo. Esto, amigos, en el interior de la Corte Nacional de Justicia. En los exteriores, simpatizantes del gobierno y opositores se enfrentaron verbalmente allí, al pie del Palacio de Justicia, incluso algunos comunicadores sociales.